TIEMPOS MODERNOS Esto no es una historia local. Esto es una historia de cómo funcionó el mundo que repercutió acá. Nunca escuché el sonido del siluato de la fábrica cuando salían los obreros, pero sí está lleno el anecdotario. Nos hace pensar un poco en la película Tiempos Modernos, ¿no? Tratar de imaginarnos eso. Estás en un lugar histórico, importante, y no sé, es como que a veces te pones a pensar, wow, ¿dónde estoy? Todo lo que pasó acá antes. Soy de un pueblo que se llama Cerro Colorado. Ahora estoy acá, estudiando en Fraiventos, haciendo Ingeniería en Mecatrónica. A mi mamá no le gustaba mucho que fuera mecánica porque decía que me iba a morir de hambre. Que nadie me iba a dar trabajo porque era una mecánica mujer, entonces que eso son cosas de hombres. Cuando yo le dije a mi mamá que me venía a estudiar a Fraiventos, que queda en el interior del país, en el portamento de Río Negro, lejísimo. Entonces mi mamá me dijo, no, estás loca. Nunca había escuchado hablar del frigorífico anglo. Esta foto es del tiempo de mi papá, del tiempo que estaban los ingreses, ¿no verdad? Todos ellos fallecieron, no quedó ninguno de ellos, no hay ninguno vivo. Tanto es así que como sea mi sesión, quedamos muy poquito también. Quedamos lo que entramos en el año 59. En una etapa en donde los saladeros eran el máximo exponente de la industrialización de la carne, surge una fábrica de extracto de carne. Un producto totalmente nuevo para el mundo. Era mi segundo hogar este. Yo estaba en mi casa, y acá, y acá, y en mi casa, y así. Entré a una fábrica de esta, donde están trabajando, yo qué sé, en ese momento abrimos, estaríamos trabajando dos mil personas. Y yo miraba, no había visto nunca estas máquinas. Este lugar, a los pocos años, ya se conoce como la cocina del mundo. De aquella Europa convulsionada con guerras y todo, carecida de alimento. Llegaron a trabajar en esa época más de 4.500 personas por día, que en algún momento esa era como la tercera parte de la población de Fray Bento. Todo giraba en torno a este río orífico. Un Fray Bento que, bueno, se proyectaba en el siglo XX, era como una ciudad que iba a crecer mucho más de lo que al final creció. Después que la fábrica cerró, fue como una ciudad que se queda sin esperanza, en cierta medida. La ciudad se vino abajo, porque esto era lo que le daba la vida. Tristemente, fue parcialmente desmantelado. Algunas cosas de valor simbólico e histórico fueron demolidas. Generó la cultura de que todo lo que no servía en Fray Bento iba para el gran depósito, que es el Anglo. Es una lástima esto. Esto sería algo fabuloso, algo grandioso, ¿no? Pero no se pudo qué íbamos a hacer. Con el inicio de la democracia, el sitio empieza a tomar un valor patrimonial. Empezamos a entender todos un poquito más de lo que significa y la importancia que tenía en la memoria colectiva de muchos fray ventinos, en la vida propia del fray ventino. Se protege a nivel patrimonial, o sea, se empieza a asociar a la cultura, al turismo y a las oportunidades que empieza a haber. Se instala el Laboratorio Tecnológico del Uruguay con una obra millonaria. Asegura cabezas jóvenes, creativas, nuevos usos al sitio. Se ha instalado también la casa de la Universidad de la República. La Universidad del Trabajo con una perspectiva de instalar un polo educativo terciario. Para nosotros, en el interior, llegar a tener una oferta terciaria muy diversa es vital. Lo que se pretende instalar en el frigorífico es un centro de excelencia donde hay educación y laboratorios, además de un ecosistema de empresas que pueden innovar ahí. Aprovechar todo lo que significa como patrimonio histórico y agregarle esa impronta de jóvenes estudiando y generación de conocimiento, como comenzando un nuevo ciclo de fábrica de alimentos a fábrica de conocimiento. En estos cajones que ustedes ven ahí, ahí trabajaba el marronero. ¿Alguno ha escuchado ese nombre o sabe lo que es? El hombre que con un golpe en la cabeza del animal tenía que dejarlo inconsciente. pero tiene que ver.